Ok, entonces a partir de ahorita vamos a empezar a trabajar un objetivo técnico en la conducción que es el cambio de dirección. ¿Estamos? Vamos a trabajar el cambio de dirección, vamos a ver diferentes tipos de cambios de dirección. Ok, y después lo vamos a aplicar ya en un ejercicio diferente. Ahorita solamente vamos a explicar lo que es la técnica en el cambio de dirección. ¿Estamos? Ubíquense, vamos a ubicar uno en cada cono por favor con su valor. Ahora vamos a empezar a hacer diferentes variantes del ejercicio. Ok, recuerden que la conducción se hace con la parte externa del pie. ¿Vale? Vamos a iniciar con la parte externa. Antes de llegar al cono, hacemos cinta y con parte externa cambiamos de dirección. ¿Estamos? Volvemos al cono donde iniciamos, ahora vamos con la izquierda. ¡Listo! Antes de llegar al cono, hacemos cinta y cambiamos de dirección con parte externa. ¿Listo? Ahorita lo vamos a hacer solamente con parte externa. ¿Vale? ¿Vale? No se olviden del amague. El anterior lo hicimos con la parte externa, ahora lo vamos a hacer con la parte interna. Ok, vamos a hacer conducción a velocidad. Ok, los cuantos llevan el cono bajo un poquito por el mismo, amague y parte interna. El mismo. Regreso ahora con otra pierna. Ok, amague. Y con la parte interna cambio de dirección. Ok, hagan un poquito más fluido. ¿Vale? Con más velocidad, con más intención. ¿Está claro? ¿No? 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 ¡Vamos! ¡Vamos hacia el frente! ¡Todo señalando adelante, ¡mau! Ok, siguiente Siguiente, vamos a hacerlo ahora con la pura suela Ok, igual Delusión, ya velocidad, bajo mismo Y, bueno, me paso Un paso, y voy ahora con izquierda Ok, lo están haciendo muy lento Muy pausado, debemos darle un poquito más De intención, y están haciéndolo Lento, lento Quedan aquí, quedan aquí parados Ok, hay que hacerlo con Más intención, voy a velocidad Bajo mi ritmo, aquí paso Y otra vez, voy de regreso Voy de regreso, y paso Voy de regreso, déjale un poquito más de intensidad Ok, la siguiente La siguiente, ahora voy a pasar El balón por atrás Ok, ese les gusta mucho ¿Vale? Lo mismo Voy aquí Ok, lo mismo de regreso Con la pierna izquierda ¿Estamos? Háganlo con más intención Están muy lentos Con más ganas ¡Vale! Por atrás, con parte interna Por atrás, con parte interna Eso es Por atrás, con parte interna Eso es Eso es Eso es Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Hay que pasarlo por atrás Recuerden que el giro del cuerpo es muy importante Girar el cuerpo es importantísimo ¡Vale! 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 La conducción Al cono Y el cambio de dirección Y voy a permitir que elijan el cambio de dirección que ustedes quieran Y después del cambio de dirección no voy a regresar al mismo cono Voy a regresar el triángulo Al cono de la izquierda Ok Estamos Recordemos Después del cambio de dirección que sigue Velocidad Arranco a velocidad Al siguiente Cono ¿Estamos? Arranco a velocidad Llego a este Vuelvo a hacer un cambio de dirección Al cono central Regreso al cono central Ok Vuelvo a hacer un cambio de dirección Arranco al siguiente cono de la izquierda ¿Estamos? Es decir Hay un doble cambio de dirección Al central Y al siguiente de la izquierda Regreso es lo mismo ¿Estamos? Exacto Voy de amarillo Voy a naranja Regreso a naranja Ok Regreso Voy a amarillo ¿Estamos? Y los que están al revés con el otro color Sí, mira ¡Ojo! En total ¿Cuántos ¿Cuántos cambios de dirección voy a hacer? Tengo que dar una vuelta completa Veinte Cuatro Uno, dos Cuatro Dieciséis ¿Estamos? ¿Está claro? Doy la vuelta completa Claro Tomamos aire Y luego vamos hacia el otro lado Obviamente decidan ¿Cuál es el mejor cambio de dirección? Hay que dar este lado ¿Vale? ¿Vale? Poder hacer una copanda externa Con palma externa Puedo calar Con la suela Puedo hacerlo con la izquierda Con palma externa 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 Acá Puede ser el que sea Nada más hay que hacerlo bien Recuerden bajar un poquito el ritmo Antes de llegar al rival Que en este caso sería El cono ¿Ok? Un poquito antes para que no choque Venga hay que cambiar el cuerpo de dirección completamente Recuerden que es bien importante girar el cuerpo Gira el cuerpo Hacia donde quieres salir ¿Vale? 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 Ok, y ahora vamos a salir hacia la parte derecha ¿Ok? Para practicarla con el otro perfil Recuerden que es bien importante al llegar Un poquito antes de donde está el rival Hacer el cambio de dirección Pero también girar el cuerpo Si no giramos el cuerpo Si yo solo hago esto En cambio aquí El balón difícilmente va a ir hacia allá ¿Eh? Normalmente va a salir hacia allá Si mi cuerpo está dirigido ¿Ok? Ahorita porque no lo hice a velocidad Luego a velocidad Si no giro mi cuerpo No va a salir ¿Ok? Es bien importante Hacer el giro del cuerpo Para salir a velocidad Hacia donde quiero llegar ¿Estamos?